Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre el análisis y la valoración de las heces de los pájaros para que podáis distinguir si un pájaro está sano o enfermo y qué tipo de enfermedad o problema puede tener. Sin más, empezamos. Es muy importante saber cómo deben ser las heces de los pájaros para poder identificar lo antes posible cualquier trastorno o enfermedad. Y gracias a los compañeros de Avianbeth, a los cuales aprovecho para mandarles un saludo y agradecerles su trabajo y dedicación, hemos podido crear este vídeo en el que explicaré cómo distinguir las heces de un pájaro sano o enfermo en base a su color, consistencia, tamaño e incluso olor. En cuanto al color de las heces, las podemos clasificar principalmente en 5 tonalidades. En primer lugar, este tipo de heces generalmente de color verde o marrón, con determinadas zonas de color blanco son heces normales, lo que nos indica que el pájaro está sano y que no presenta ningún tipo de patología. También a veces podemos encontrar en el aviario heces de un color verde y brillante con zonas amarillas o marrones provocadas por desequilibrios nutricionales, caso de desnutrición o mala absorción de nutrientes, anemias, infecciones bacterianas, daños en el hígado de los pájaros o intoxicaciones. Por otro lado, si las heces son de color amarillo, esto nos puede indicar que hay algún tipo de patología, daño hepático o una alimentación muy rica en grasas que está dañando el hígado del pájaro. Y además, también pueden estar producidas por un exceso de luteína que le aportemos en la alimentación de los pájaros o por un consumo excesivo de complejos vitamínicos, de ahí que los complejos vitamínicos debamos administrarlos siempre con moderación e intentando hacerlo bajo la supervisión de un veterinario. Las heces de color rojo muy oscuras pueden indicarnos que existen daños bastante graves y de extrema urgencia, por lo que cuando veamos este tipo de heces de coloración roja es muy importante acudir a un veterinario en la mayor brevedad posible, ya que por lo general el color viene determinado por la presencia de sangre en las heces, que puede estar provocada por intoxicaciones por metales pesados que el pájaro haya podido ingerir accidentalmente al estar en contacto con algún objeto, de ahí que las jaulas deban estar pintadas con productos adecuados y aptos para aves, que las mallas de las voladeras sean tratadas adecuadamente antes de introducir a los pájaros y que se deban elegir correctamente los juguetes y accesorios que incorporemos a la jaula. También puede deberse a graves daños en el sistema digestivo, en los riñones o en el hígado, a problemas en la cloaca e incluso a problemas reproductivos, como problemas en la puesta de huevos, papilomas cloacales, inflamación de la cloaca, roturas o bioductales que normalmente se suelen producir durante la cría o otro tipo de enfermedades de coagulación. No obstante, también podemos encontrarnos heces de color rojizo, especialmente cuando pigmentemos a los pájaros de facto rojo, ya que es muy común que cuando pigmentamos a los canarios, las heces tengan una tonalidad roja, debido al pigmento que empleamos, que normalmente suele ser carofil o cantaxantina, y si además le suministramos en su dieta una cantidad mayor a la adecuada de estos pigmentantes, el organismo del pájaro los pulsará a través de las heces, por lo que se volverán de un color rojo más oscuro, pudiendo llegar incluso a provocar problemas de salud en nuestras aves. Y por último, las heces también se pueden presentar a veces en color negro, aunque esto no suele ser muy habitual. Estas heces pueden indicarnos la presencia de sangre o simplemente problemas en su alimentación, especialmente provocados por desequilibrios nutricionales o por el abuso de carbón activo que se suele encontrar en algunos grids y que se administra a los canarios especialmente para limpiar su organismo de pigmentos o como remedio natural para eliminar toxinas del organismo. Una vez que hemos analizado el color de las heces, es importante saber que un cambio en el color de los uratos, que es la proporción blanca de las heces, también puede indicarnos que algo no funciona correctamente. Si los uratos son de color verde o amarillo, estará relacionado con daños o problemas hepáticos y si son rosados, se deberá a problemas renales o a intoxicaciones por metales pesados. Por otro lado, las heces también las podemos analizar y clasificar en base a su consistencia. Si vemos que las heces de nuestros pájaros presentan semillas sin digerir, esto nos indica que puede tener algún tipo de problema en su aparato digestivo, por ejemplo en la molleja, que ya sabéis que es un músculo que se encarga de triturar y ablandar los alimentos que el pájaro ingiere. En el páncreas, debido a que éste no segrega las enzimas necesarias para favorecer la digestión, a una inflamación del proventrículo, alteraciones en el pH del organismo que provoquen que el pájaro no digiera correctamente las semillas, a problemas en sus intestinos o a enfermedades como la candidiasis, megabosterias o enfermedades parasitarias. En segundo lugar, las heces líquidas las podemos clasificar en dos tipos. Por un lado, heces líquidas con aspecto pastoso, que es lo que se conoce como diarreas, que pueden estar provocadas por parásitos intestinales, enfermedades bacterianas, víricas o fúngicas, problemas hepáticos, megabasterias, enfermedades metabólicas e incluso por intoxicaciones. Y por otro lado, heces con un aumento de orina, que normalmente está asociado a un mayor consumo de agua, a dietas mal balanceadas y equilibradas que provocan desequilibrios nutricionales, a cambio en su alimentación, a consumos de alimentos en mal estado, a abusos de alimentos ricos en agua como por ejemplo el aporte constante de lechugas u otro tipo de frutas o verduras, o por otro tipo de problemas como por ejemplo el estrés, insuficiencia renal, problemas hepáticos e intoxicaciones por metales pesados. Por el contrario, si las heces son muy secas, pueden estar provocadas también por desequilibrios nutricionales, por la falta de aporte de alimentos frescos o húmedos en su dieta, tales como frutas o verduras, por problemas de deshidratación e incluso por un exceso de temperatura en el aviario. Por lo tanto, la consistencia de las heces de un pájaro sano debe ser equilibrada, es decir, no deben ser ni muy acuosas ni muy secas, ya que debe haber un equilibrio que nos indique que el organismo del pájaro está trabajando correctamente. Otra forma de conocer si alguno de nuestros pájaros puede tener algún tipo de problema es observando el tamaño de las heces. Cuando las heces son más voluminosas de lo normal, no tiene por qué ser un problema, ya que por ejemplo en temporada de cría, las hembras pasan mucho tiempo incubando los huevos o incluso en el nido cuidando de sus crías, por lo que suelen salir pocas veces a lo largo del día y cuando salen hacen unas heces bastante voluminosas debido a que no defecan con tanta regularidad. Y lo mismo puede ocurrir en los primeros momentos de la mañana. Por lo que si ves que tus pájaros a primeras horas de la mañana hacen unas heces mucho más voluminosas, no te preocupes porque es algo normal. No obstante, las heces con un exceso de tamaño también pueden estar provocadas por problemas digestivos, por dietas muy ricas en alimentos con fibra o por una mala absorción de los nutrientes. En caso contrario, cuando las heces son demasiado pequeñas, están originadas principalmente por problemas de deshidratación, ocasionados por una alimentación basada principalmente en semillas o en alimentos secos, por un exceso de temperatura en el aviario o por la falta de agua durante un tiempo prolongado. Finalmente, en cuanto al olor, las heces normales son inoloras, es decir, no tienen ningún tipo de olor y son las que tenemos que intentar buscar durante todo el año, lo que nos indicará que un pájaro está sano y fuerte y que no presenta ningún tipo de problema de salud. En el momento en el que nos encontremos con heces que tengan un olor desagradable o bastante llamativo, debemos tomar las medidas adecuadas y acudir a un veterinario en la mayor brevedad posible. Normalmente, las heces que tienen un olor fuerte que recuerda el de un gallinero suelen estar asociadas a enfermedades como la salmonela, el olor a rancio estar asociado a problemas hepáticos o hígado graso, y el olor a hierro o a metales suele venir derivado de intoxicaciones o de anemias. Por último, a pesar de que las heces nos aportan una gran cantidad de información sobre el estado de salud de nuestras aves, en algunos casos nos pueden llegar a crear confusión, puesto que el aspecto de las heces puede variar en función de la alimentación que le aportemos a nuestros pájaros e incluso por factores ambientales del aviario, de ahí que sea muy importante tener en cuenta estos dos factores a la hora de analizar las heces de manera visual para tener un diagnóstico lo más completo y exacto posible antes de recurrir a un análisis de heces en laboratorios especializados. No obstante, este tipo de análisis de heces es muy recomendable y consiste en tomar varias muestras de nuestro aviario y mandarlas a analizar para que mediante una serie de técnicas y procedimientos profesionales nos aporten datos viables sobre lo que está sucediendo internamente en el organismo de nuestros pájaros y así poder prevenir y eliminar con tratamientos adecuados posibles procesos patológicos que en un futuro deriven en enfermedades. Si te interesa el tema y quieres que explique cómo hacer un análisis de heces correctamente paso a paso déjamelo en comentarios y más adelante cuando realice un análisis de heces en mi aviario lo grabo y lo explico paso a paso. Y además si quieres profundizar más sobre las enfermedades de los pájaros, cómo prevenirlas y cómo curarlas debajo en comentarios también te voy a dejar el enlace al vídeo en el que hablábamos de diferentes enfermedades que pueden tener nuestros pájaros. Dale like al vídeo y compártelo con tus compañeros que seguro que te lo agradecen, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana, por aquí te dejo otro vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.